Muy buenas tardes Jonathan, muy buenas tardes Demetrio. Tenemos una situación en el balneario Comate del municipio de Valleguana, donde una familia disfrutaba de los encantos de nuestro río Comate y lamentablemente murió una persona de género femenino, de alrededor de unos 25 a 30 años, estimamos. No tenemos el nombre todavía, porque la familia está conmocionada y terminamos de hacer la atracción del charco de las mujeres, como le decimos comúnmente, de esa víctima. Cabe destacar, y no sé por qué se dio esta situación, porque entendemos que este lugar debió de haber estado cerrado al público. No sé quién, si entraron por su propia cuenta o administración o alguien, le dio entrada a este lugar. En fin, que tenemos esa tragedia. Como ustedes podrán ver, se activó todo el sistema 911 y aquí estamos dando respuesta a esa lamentable situación.